¿Cuál? Esa gente llena el caserito que está arriba Sí ¿Tienen casas porque los hijos las han mandado a hacer las casas? Sí Conozcan bien si le dieron a la señora Hay que parar ahí donde es la misma casa Sí, le digo No, a ella no No, a ella sí no La señora que salió allá, sí, porque a ella sí Sí, a ella señora sí va Esa sí le dimos, yo le di el paquete que no va a ver A la señora va al paquete ¿Dónde? ¿Usted dice? Sí, a ella sí definitivamente va ¿Ustedes son de diferentes familias? ¿Son de diferentes familias ustedes? Sí ¿Dónde vio usted? Esa es la que le digo porque es la que no quieren que ni le han dado No le dimos la otra vez que pasamos aquí De aquí, del maguey No ¿Ustedes vivan en esta casita de aquí? Ya que pasaron una semana Ellos son los que les digan Ustedes los que les digan Yo también ¿Ustedes vivan? No, no Ellos viven de los cohes No, no Hay gasolina porque están prendidas las agrupaciones Ya no sé A ella sí le dimos A la de Rosado ya le dimos Yo le llevo el paquete adentro Ok ¿Ve usted aquí? ¿Entonces? 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 A ella era la que le llamaban Gloria cuando fuimos a la señora de ella Ajá Que no salió, no estaba Ajá, que no estaba Bueno, entonces faltarían ellas dos El señor ¿Ella? ¿Cuatro? 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 Ajá, cuatro Acá hay uno ya, ¿verdad? Sí, acá hay uno Allá estaba la gordo acá, mamá ¿Quién? Allá viene Porque llega allá todo Ah, sí, ahí estaba Allá viene la gordo Por ahí vive ese, el gordo Por ahí vivemos ¿Ah? Ahí vive con la señora Si no llega allá la delicia Ajá 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 Más malo esto, papá A ver Este... A la señora, pero está pesadito No sé cómo puede hacer No tiene quien ayudarle ¿Para qué esto, mamá? ¿No tiene quien le ayude? ¿Para que no lleve? Claro ¿A quién más? ¿No dicen que no? ¿No dicen que no? ¿No? ¿La otra? ¿A ella? Ajá, a ella, a la de naranjado Y al señor Pero está pesado Jenny, Jenny, Jenny Está pesado ¿Se lo puede llevar? 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 A la señora, a ella Tal vez le puede ayudar a ella ¿Usted me va a ayudar? A ella, a ella No, allá le dimos, dicen Jenny ¿A quién? El otro día que pasamos por allí ¿Sí? A quien? El otro día El otro día Allá por acá Allá por acá Sí, por eso ¿Es cierto? ¿Usted cómo está pasando, Juan? ¿Cuándo va a llegar, Juan? ¿El lunes? ¿Cuántos patas? ¿Va a llegar Marvin? Supuestamente. Supuestamente va a llegar Marvin el lunes ya. ¿Cuántos patas? La muchacha. Solo ella, cabrón. ¿Ya tiene suyo, Roberto? Sí, yo lo veo. ¿A ella no era entonces? Sí, sí. Entonces falta ella, ¿verdad? Entonces uno más para ella. La señora esa que le digo no vino. Sí. Ah, ok. ¿Ahí va el de ella? Sí. ¿No es la esposa del viejito que es que vaya? No. Bueno. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, bueno. Adiós. Adiós. Está por ahí en Costa Brava, pero para arriba. En el callejón nos metemos acá el día. Adiós. 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 Entonces, Roberto, gracias entonces. La gorda. No, el... ¿Crees? Siempre... La misma necesidad. La misma necesidad. Sí. Sí. Pero lastimosamente es a nivel general y no se puede ayudar a todos. Aunque no quisiera. Es difícil. Bueno, nos vemos entonces. Un gusto. Muchas gracias por la ayuda. Bueno. Y suerte ahí. Bueno. Ahí no lo venimos a encontrar... Roberto. Ahí no lo venimos a encontrar hinchado un día de estos. Ajá. No me dejan de entrar. Ajá, cabal. Nos vemos. El problema va a terminar. La extinción le vamos a decir. Cabal. Ahí están haciendo un negocio que está ahorita trayendo ahí vamos. ¿O de gratis era? Sí. Seguramente. ¿De parte delito? ¿Qué digo? De gratis. ¿De gratis entonces va? Sí, de gratis. ¿Puro política entonces? No. No. Anda trayendo y llevando gente para... Esa mujer es la loca. ¿Vale? Es la loca. Es la que ya están reportando las noticias que dicen que quería meterle un cuchillo en el corazón. Y entonces si vieron esa noticia. No, no, no. Ah, la caperuta. La caperuta. Ah. Dije que lo ríe. La caperuta se mantendía. Yo la verdad que no lo encontré. ¿Es comedia o qué? No, es verdad. No, es verdad. No, es verdad. Es verdad que es loca o es verdad que... No, es verdad que es loca. Ah, sí. Dicen que... El abuelo lo dejó. No, no, no. Y Marta Trina también dice. Ella. Ella dice o ella lo hace. No, no, no. Pero es loca pero es reportera loca. No, no, no. Sí. Pero ella lo hace. Pero ella lo hace. Ajá. Lo que pasa es que dice la gente que ella es bien loca la cabeza. Entonces, me lleva lugares. De la cabeza que le lleva lugares. Entonces, dice que siempre anda un cuchillo. ¡Colo, joder! Que siempre anda un cuchillo y que siempre busca solo al niño. Dice la gente. Pero yo no sé. pero ella también tiene su canal en facebook por eso perdón todavía porque dicen que en facebook no ha subido entonces otra gente que la sube no es que ella suba su contenido yo pensé que ella subía a su manera nosotros vamos locos también y usted es el reportero que nosotros oiga tu pelaje me llega de ahí te va a agarrar mickey dice de ahí te va a agarrar mickey así lo va a hacer hermano el pelo va a agarrar mickey para donde va hermano para que crees que el camarada te llame de guatemala va el hacha no está costando pasar en la frontera ahorita no está costando pasar ahí en la frontera pero gente no hay va a agarrar así gente que anda ahí pues sí por eso es porque por el trabajo vaya a mí que pero pero no valen tampoco acompañante no nos permiten acompañantes no porque pasa mire mi mujer yo tenía necesidad de llevarla porque no podía estar soltero luego lo pasa de aquí y le dice no señor oficial de inmigración esta es mi chava vaya pase adelante y vea con su para que lleve algo para no que no te vas a llevarlo él no lo voy a llevar a los policías que les prometió tiene que ir ahorita en la moto si porque ya no van a estar más rato que le van a llevar unos codos y una galleta de costa brava costa brava a ir a mar y ahora tiene aparte dijo en grupo yo fuera dijo pero hoy paguate llegando bien mi hijo solo ayuda a la casa a tres ropas a tres ropas jajaja papu y cuidado suerte ahí cuida la abuelita jajaja cuida el nace le digo extraña el nace que no lo va a extrañar que rico huele al alcohol gel el olor del alcohol gel sí pero el que es el original el que huele al alcohol el que huele al alcohol porque hay uno que no huele nada se le echaron a que abeja ah sí estaba todo sello todo oligoso ni olía buenas 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 miren quien es que hay una ballenita el gordo el negro ah sí el lunes dijo que va a llegar a trabajar a ver si la hueva con la ballena hola pechuga hola caballo hola caballo conda que llamas el lulo así venía para irse a ver y por que venía así por allá dice por la gente allá por la gente allá y por qué porque ahí es que no iban a salir a la calle pero allá en el en miramar siempre está loco está loco nada está agüitado pues el lulo ya estaba preciso eso venía ya fue siente que lo van siguiendo dice mástima pero es que es lo malo es lo malo que les decía a mí nos va a pasar quizás también aquí en el quebracho y hay todo eso para arriba y nos conoce porque la gente va a decir bueno si va imagina ahí el lugar de el lugar de hacer amigos termina siendo enemigo uno y eso hubiera pasado en todo esto de aquí y eso hubiéramos repartido así también solo hubieran hablar y hablar y hablado o sea que hablaran no los vamos a olvidar si pero como les digo en vez de hacer amigos hacen enemigo uno y le agarran hasta resentimiento odio cualquier cosa ojalá que no me haya conocido la cara jajaja yo digo que así como hay gente va que o sea tiende y quiere más yo digo que hay que atender los diputados o los tipos que tienen ajá cabal ya que se te quieren perder las cosas no entiendan pues sí pero quizás es el ingreso de tratar de hacerlo más justo pues sí cabal y como dijeron ahí tal vez quedaron algunas familias que necesitaban pero como dicen pagan justo por pecadores y alguna gente no es consciente y ni modo tuvimos que hacerlo así porque si no pues no logramos llegar a más familias necesitadas así que ni modo un poco un poco decepcionados pero contento que le fuimos a entregar a ayudar a las personas que tal vez necesitaban más y que piensen que también bueno no es por amar en más de ellos porque según me han contado porque también tengo mis amistades ahí pero según me han contado que es el lugar todo el tiempo todo ¿siempre van así? ajá ajá puede ser lo que sí yo me acabo viendo es la señora que llegó de espalda ajá y eso parecía la tortita así ah sí que parecía me la recordó ajá 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 que felicidad un día que no miro la rosita ya la extraño en julio me dejó enamorado camarada hola desgraciado me traicionó marica te marica le dice eso cuidado vayas y que le hablan que le vaya de espalda ahí a la garcia hola te marica noche en el grupo eso no se lo perdono que marica no dice nada marica ahora fue en la mañana que va a ver pero también ahora que mandé el video yo estaba de celosa ¿qué va? hola ¿qué crees? ¿crees que puede pensar la gente que conocimos? ¿qué puede pensar de nosotros? ajá de la reconoción ah pues de los que no le digo nada nada bueno ah pues sí de los que no recibieron nada bueno más que hablar y hablar y hablar y hablar y estos hijos de su mamá mucho le gustaba cuando dijimos que ya le habian fundado si cabal y yo sé que todos llovieron bendiciones pero ni modo pues sí cabal pues sí cabal imagina la señora necia y yo descanse a escuchar cuando dijo va y estos monos regalados eso dijo y vaya como que si pa el viejito que llegó de último va imagínense y después llegó con otra versión va rapidito la cambio si incluso con el caballero dijo dijo ah no hombre pero de igual manera como dice el gordo es el precio de 7 pues sí cabal me veo otra vez hacerse minar el pedacito es para ver el viejito ah el viejito que le dimos después de último ajá ahora el viejito que le dimos el viejito ya lo habia regado si ya lo habia regado y yo creo que no estuvimos ahí un rato mas que logró el viejito porque llevó también como te digo no te puedo 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 si pero ni modo ahí el que la va a estar más va a ser por el Roberto este la va por hacer bien camarona oh Felipe aquí va tu novia y eso pasa en toda comunidad a veces otros se fijan en las extremas necesidades voy a decir aunque todos tenemos necesidades como lo dijeron cabal pero uno más que otro entonces ya se iban fijando quien en realidad quería donde necesitaba eso no exactamente entonces eso es lo que pasa es que después con el tete le agarraron pero ya el último iba también procurando no caer mal con algunos que tal vez ya lo conocen que tal vez no son tan buenos entonces a él por favor decía porque pues iba adiós eso 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 hola 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 no creo no creo no creo hay que descansar para mañana porque mañana continúo si así es quiere mandar saludos a quien a la teta a la claudia saludos saludos para todas esas personas queridas gracias a ustedes hay bastante gente que tiene esa ayuda gracias un saludo también para mi para la madre saludos para la comunidad luce ramos también luce ramos luce ramos luce ramos porque me puso así luce ramos pero qué bonito qué bonito la verdad como ha cambiado a la sirena esa es la que dicen que había abierto las 5 puertas para recibir 5 puertas esa había puesto con las 5 puertas abiertas como banderines imagínense para decir que aquí vivía el y allá vivía la gladi bueno pues continuamos mañana con ese otro poquito de paquete de paquete que nos queda de paquete falta me entiendes adiós gente adiós